¡Eso es! ¡Qué otras vidas! ¡Rock a Down! ¡Un round con B-Boy! ¡Rock a Down! ¡Un round con B-Boy! ¿Ok? ¡No hay enlace público ahí atrás! ¡Estamos oficiando! ¡Recuerden matarles por la tierra! ¡Tirando buenas rimas! ¡Buenos blitz! ¿Estamos listos? DJ ¡Jueces! ¡Ya pasamos! ¡Iniciamos! ¡Yotas pilas! ¡Rock a Down! ¡Gente! ¡Que inicia! ¡Venga vaya! ¡En esta batalla! ¡Recuerden estos puntos! ¡No! ¡Crystal! ¡No! ¡Fuera! ¡ arriver! ¡Si me has idoischer a be ponto! ¡ americana! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Venga, mira! ¡El último round! ¡El último round para Chota Sila! ¡El último round para Rosalía! ¡Ahhh! 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 ¡Sigue eso! ¡Pegas, fote! ¡Ahí está bien, está bien! ¡Anda, fote! ¡Mueva batalla, buena batalla! ¡Dónde está Grisky! ¡Glisky RFP! ¿Dónde está la nueva Sá. ¡Glisky RFP! ¿Dónde está la nueva S. ¡Glisky RFP contra la nueva Sá. ¡¡Mamá, no, no, no! ¡¡Khá!